Pero quiero saber qué pasa con Sofriti, ¿por qué no fue al Bailando este año? Porque la idea era que fueran los dos. La realidad es que de primera mano no quería volver a participar, pero porque ya lo vivió, lo vivió con su exnovia también, una de sus exnovias. No quería como repetir lo mismo y aparte tenía otra propuesta, que ahora va a estrenar con Muscari. Y él no la pasó bien del todo. No, es que él me dice que tiene un lindo recuerdo del Bailando. Lo que pasa es que a él no le gusta bailar, de por sí, entonces se te genera como algo más estresante. Pero bueno, ahora va a estar en el teatro, en multiteatro, con gente feliz, con la dirección de Muscari, está recontento con eso, así que me banca desde ahí. Me dice Eugenia, la productora, que es más mala que nosotros, dice, el lugar donde estuviste con tu sex no volvés. Ah, mirá, igual es bueno porque no me llevó de nuevo, eso va a hablar de que me está cuidando un poco. ¿Y ya tenés el look para el lunes preparadísimo? Lo tengo, lo tengo, tengo ahí mi team que me está ayudando. La vas a romper. Ay, gracias, chicos. El año te esperamos igual, ¿eh? Vamos, chicos. No te agrandes después cuando arrancas bailando que después no vienen. No, no. Ay, no puedo ir. Claro, te esperamos. Te esperamos durante el año. Conrado, cortito, ¿querés, de serio, querés pedirle al chat o a Jope? Al chat o a Jope, a quien esté viendo y que pueda darme una oportunidad, acá estoy disponible y con muchas ganas. Y un productor que te está escuchando, que no te conoce, te puede escribir acá en Instagram. Conrado Moresi, mi Instagram. Es un talento y además hace los más espectaculares. Así que véanlo y síganlo y está bueno. Gracias, Ailén. ¿Mañana volvés o no? Mañana tenés que volver. Mañana hago fotos para Siamagas, injustamente. Bueno, por ahí te esperamos. No sé, después arreglado con la producción. Dani, muchas gracias. Nos vemos mañana nuevamente a la una acá por Siamagas. Esto fue en Flor de Tarde. La semana que viene vuelve Florencia, está de vacaciones. Se tomó una semanita antes de arrancar el bailando. Nosotros le pidamos el lugar. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.